Hablemos de inflación, hablemos de lo difícil que es llenar la heladera, o ni siquiera pensar en llenar la heladera, llenar algún estante de la heladera, porque en el último año hay algunos alimentos que cuadruplicaron o quintuplicaron su valor. La inflación de los alimentos en el rubro, alimentos y bebidas no alcohólicas, aproximadamente es de 116%, pero algunos alimentos, bueno, sufrieron aumentos de más de 4 o 5 veces el valor de origen. Vamos a charlar con Emanuela Kiki, que es director de Arco de Acción Ciudadana de La Rioja. Emanuel, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido, Emanuel. Como siempre, un gusto. Che, 4 veces más, 5 veces más, es mucho. La verdad que sí, sí, sí. La verdad que estamos en una situación en donde todavía estamos esperando reacciones, estamos esperando la dura batalla a la inflación que nos prometieron y que en definitiva esto no cambió. Es más, se agudizó, ¿no? Si nos ponemos a ver un poquito. Es verdad, se avizora también un 8% para este mes en cuanto a la inflación y todo debido, obviamente, a la disparada del dólar, al aumento del combustible. Son detonantes típicos que inciden directamente en los precios, en el índice al consumidor, que en definitiva termina también repercutiendo directamente a sus bolsillos, ¿no? Claro, porque además tenemos, fíjate que el mes pasado, el anterior hubo como una merma en el número, pero igual, claro, son números tan altos que uno ni siquiera puede llegar a alegrarse porque no repercute en nada en el bolsillo que haya una merma en el número de inflacionario por mes. No, porque, a ver, si hay una merma, tampoco repercute en el producto. O sea, los productos no bajan. No, claro. Al contrario. Digamos, quizás se estacionan un tiempo, no un mes, sino un poquito, un mes y dos días, quizás, el precio. Pero, en definitiva, no es que bajan los precios, se estacionan un poquito más, nada más. Pero el aumento del dólar es el detonante principal. Es muy raro escuchar que los precios bajen en nuestro país y cada vez vemos que justamente los alimentos de primera necesidad son los que más repercuten, ¿no? Hoy ir a un supermercado, la verdad que llenar un sanguícito, un carrito, y estamos hablando entre 20 mil pesos, 30 mil pesos, si no es más. ¿Y cuánto te dura eso? No, con lo básico. Claro, ¿y eso? ¿Cuánto te dura un changuito de esos, de 20 mil, 30 mil pesos? No comes el mes. Nada, una semana, una semana, dos semanas. O sea, hay un promedio de consumo sin, digamos, sacando lo que es merienda y desayuno. Hay un periodo, hay un consumo de 2 mil, entre 2 mil y 3 mil pesos por día. Por día. 2 mil, 3 mil, sacando la merienda y el desayuno. Sí, sí, en almuerzo y cena estamos hablando. Es realmente preocupante. Vemos que también hoy es el spot de campaña de todos los candidatos. Estamos ya en elecciones y que vamos a luchar contra la inflación. Pero bueno, a ver, es una promesa incumplida de hace más de 10 años, 15 años, que no vemos la reacción. Pasa estas cosas y vuelven a insistir con el programa Precios Justos, Precios Injustos y todo lo que esto significa, sin poder equilibrar la balanza de consumo. Pasa de los 10 alimentos que más aumentaron, la batata, 419 pesos. El 419 por ciento. A ver, el kilo de papa, hoy lo encontrás entre 500 y 600 pesos, el kilo de papa. Y siempre existen las excusas de varias, si no es la estación, si no es la sequía, si no es la sequía, la inundación, si no es la inundación, la guerra de Ucrania. O sea, siempre se justifican para aumentar estos precios. Y el gran problema que hay en realidad es la intermediación comercial. Es muy cara la cadena o el eslabón, digamos, que va desde el productor hasta el distribuidor, del distribuidor hasta el verdulero, el verdulero hasta la mesa familiar. Digamos, hay como 5 o 6 eslabones dentro de la cadena de la intermediación comercial que encarece totalmente el producto. Y nosotros recibimos ya el producto, nuestra mesa familiar, 5 o 6, con 5 o 6 aumentos, ¿no? Encima, nadie quiere dejar de ganar lo que vienen ganando, nadie quiere resignar ese porcentaje. Entonces, es muy difícil mantener un tiempo, el precio de un tiempo determinado, ¿no? Es más, de un día para el otro. Siempre nosotros decimos lo siguiente, el supermercadista arranca con un listado de precios en la apertura de su instalación a las 8 de la mañana. A las 2 de la tarde tiene otro listado, a las 4 de la tarde otro y al cierre tiene otro. ¿Cómo es eso? Por eso por allí, claro, por eso por allí vemos que las góndolas difieren el precio de las góndolas con los facturados en el sistema. No llegan a cambiar a veces, claro. Imagínate la labor del gondolero, tener que cambiar los precios a cada rato, digamos, físicamente es imposible. Imposible. Mira, entre los 10 alimentos que más aumentaron por encima de la inflación, decíamos la batata en primer lugar, el azúcar, la naranja, la papa, vos nombrabas la papa, el tomate redondo, los huevos, el zapallo anco, el arroz. Ahí arranca ya también más allá de las frutas y verduras, el arroz, las arvejas y las galletitas dulces, también un 156%. Pero estamos hablando de muy lejos, arriba de la inflación, de algunos 4 veces más, 5 veces más. Bueno, y en ese contexto la gente que tiene que seguir comprando, que tiene que seguir consumiendo, porque estamos hablando de alimentos y bebidas, primera necesidad. O sea, no hay forma de descartarlo. Exacto, no es que podemos resignar, ¿no? Digamos, ya venimos resignando. Recordemos que debido a esta inflación nuestras costumbres alimentarias han cambiado. Han ido cambiando los hábitos, claro. Ya no consumimos por kilo, consumimos por unidad. Es decir, vamos a la verdolería, ya no pedimos un kilo de papa, o un kilo de manzana, o un kilo de batata. No, somos tres en la casa, dame tres manzanas, dame tres bananas, o vas a la carnicería y le decís, dame tres bifes, somos tres. O sea, lo justo es necesario. Pero, ¿qué pasa? Hoy también hay una, hay también por parte de los industriales, uno ve cada vez el packaging de los alimentos, es más chico. El yogur ya viene de tamaño de Dal, las galletas dulces que venían en el paquete de 500 gramos ya vienen en 350, o sea, cada vez más chico y el mismo precio. Y además, cada vez hay más opciones individuales, ¿viste? Cosas de pequeños paquetitos como para la vianda del momento. ¿Vos fijaste la diferencia en países más capitalistas, viste, como Estados Unidos? Todo es más grande, el bidón de jugo es de tres litros, esto, o sea, todo es grande. Acá no, es cada vez más chico, pero el precio es más chico. Es más, ahora viene la hierba de bolsillo, es decir, como diciendo, a ver, no, que no te falte nunca la hierba, viste, pero en realidad no es que no te falte nunca la hierba. Claro, claro, zafamos hoy y vemos qué pasa mañana y si podemos comprar mañana, es así lo que estamos viviendo. Bueno, Emanuel, te mando un beso y muchas gracias. Un beso para todos, chau, chau. Abrazo para vos, chau.